¿Y dónde está la plata? Colombianos cuestionan la gestión de recursos en el gobierno Petro. A medida que avanzan los meses de gestión, se acumulan las preguntas de los ciudadanos en torno a la administración de Gustavo Petro y su equipo de gobierno. Las dudas no solo rodean la transparencia, sino que también exigen respuestas claras sobre la inversión de grandes sumas de dinero en programas y contratos que, según denuncias, carecen de resultados visibles. Los interrogantes de la ciudadanía En redes sociales y foros públicos se han viralizado preguntas específicas sobre recursos que hasta ahora parecen haber desaparecido sin justificación adecuada. Algunos de estos cuestionamientos apuntan a inversiones millonarias que aún no se reflejan en beneficios palfables para la ciudadanía. Primero. Dinero en proyectos sociales y de infraestructura. Desde diciembre de 2022, el presidente Petro ordenó la asignación de 1,3 billones de pesos a hospitales públicos para infraestructura, ambulancias, equipos médicos e insumos. Sin embargo, varios sectores de salud denuncian que no han visto estos recursos reflejados en mejores. Igualmente, se cuestionan 400 mil millones tirados por Olmedo López antes de su renuncia y que hasta ahora no han sido auditados. Segundo. Sobrecostos en la Guajira Otro de los grandes interrogantes recae sobre el contrato de vehículos de agua destinados a la Guajira, donde se reportan sobrecostos de 30 mil millones de pesos. A esto se suman los 20 millones de dólares entregados por un jeque de Dubái para la construcción de un hospital en esta región, fondos cuya gestión siguen sin aclararse. Tercero. Deportes y educación. La comunidad también se pregunta por 18 mil millones que Petro anunció para los Juegos Intercolegiados, pero que no aparecen en los registros oficiales. Asimismo, el Ministerio del Deporte ha sido señalado por supuestos desvíos de hasta 200 mil millones de pesos. Cuarto. Contratación y nepotismo. Las preocupaciones por la transparencia de la administración se extienden a contratos otorgados a familiares de figuras cercanas al círculo político de Petro. Resaltan contratos y posiciones para familiares de altos funcionarios y exfuncionarios, como Irene Vélez, Gloria Ramírez, Ricardo Roa, Cielo Rucinca, Celso Tete, Alpreo Mondragón, Verónica Alcocer y Guillermo Jaramillo, o parientes de aliados como Susana Boreal y el expresidente del Senado Armando Benedetti, entre otros. Los ciudadanos se cuestionan si estos nombramientos responden a criterios de mérito o a favores personales que suman más de 33.750 millones de pesos. Cinco. Fondos para la Alimentación y Asistencia Social. El gobierno destinó 300 mil millones de pesos para ayuda a comunidades indígenas. No obstante, sigue reportándose muertes de niños indígenas por desnutrición, un panorama que sugiere que los recursos no están llegando efectivamente a quienes más los necesitan. También se señalan 50 mil millones para ollas comunitarias, una iniciativa que no ha mostrado los resultados esperados. Sexto. Gastos de Representación y Viajes. Los gastos derivados de viajes como el de Francia Marquez a África han costado alrededor de 5 mil millones de pesos, según denuncias. Los colombianos también cuestionan el desembolso de un millón de dados y los beneficios concretos que este gasto haya generado para el país. Séptimo. Otros gastos. Pero todos estos se suman otros listados de dineros que no aparecen como los 50 mil millones que se pagaron en sobrecostos de pasaportes en la pelea del gobierno de Thomas Gregg que le valió la inhabilidad por 10 años a Álvaro Leiva y los 30 millones que el mismo Leiva pagó en una supuesta extorsión y que se habría pagado con dineros públicos. O los mil millones de espilparro de Verónica Alcocer en masajistas, maquilladores y altos gastos personales. 8. Más preguntas. Los colombianos se preguntan qué pasó con los 7 mil millones que el Ministerio de Hacienda giró de más por un supuesto error en pago de sueldos a funcionarios. Los dineros de los viajes de Gustavo Petro invertidos en su nuevo pasatiempo en Panamá y el Caribe que los lleva a desaparecerse por días con uso de aviones oficiales. Los dineros gastados en embajadas de países en donde no hay colombianos entre bocas de las preguntas ciudadanas que buscan saber dónde está la plata. 9. El compromiso de un gobierno transparente en tela de cuiza. Durante su campaña, Gustavo Petro prometió a los colombianos un gobierno honesto y alejado de las prácticas cuestionables. Sin embargo, la falta de respuestas sobre estos recursos ha llevado a muchos ciudadanos a dudar de su compromiso con la transparencia. Al frente de una administración que juró combatir la corrupción, el presidente Petro ahora enfrenta crecientes demandas de cuentas claras sobre estos recursos. Para restaurar la confianza, se espera que el gobierno entregue explicaciones detalladas y auditorías independientes sobre el destino de cada uno de estos fondos. La ciudadanía exige claridad y acción, recordando el apetro que cada peso no solo representa una cifra en el presupuesto, sino una promesa de bienestar para la población que votó por él con la esperanza de un cambio.